Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. En las redes sociales ha empezado a correr el rumor de que ha llegado un nuevo ciclo solar, el cual traerá a la Tierra terremotos, heladas, erupciones, inundaciones y terribles catástrofes naturales. ¿Pero será esto cierto? Bueno, ahora tú conocerás la verdad. Empezamos diciendo que sí, ha comenzado un nuevo ciclo solar, y este se da cada 11 años. Normalmente el ciclo empieza con una actividad solar tranquila y después va subiendo hasta un pico, donde la actividad se vuelve tormentosa, y después de ahí empieza a disminuir de nuevo. De esta manera el sol pasará de un periodo de calma a uno más intenso y activo, y luego otra vez se tranquilice. Durante el pico de la actividad, los polos magnéticos del sol se mueven. Además, durante ese pico también se producen enormes explosiones de energía llamada erupciones solares, y en las que miles de millones de toneladas de hidrógeno ardiente son lanzadas al espacio a grandes velocidades. Tras esto, el sol vuelve a descansar y a tranquilizarse. Aunque después, como ya te comenté, comienza de nuevo. La forma en que los científicos conocen la actividad solar es gracias a las manchas solares. Las manchas solares son marcas oscuras en la superficie del sol, y ahí lo que realmente está pasando no es que el sol se esté apagando, ni mucho menos, sino más bien que en ese lugar hay una intensa fuerza magnética. Es así que cuando el sol está en calma, no tiene manchas solares, o muy pocas. Pero luego comienza la actividad llegando al pico, y ahí es cuando ya tiene muchas manchas solares. Te repito, las causas de esto no se conocen bien. Pero lo que sí se conoce es que los ciclos solares duran en promedio 11 años, van de menos a más y viceversa. Cuando están el pico, los polos magnéticos del sol cambian, y millones de toneladas de hidrógeno ardiente son lanzadas a todas partes, entre ellas a la Tierra. Es por eso que llega la pregunta. ¿Realmente los ciclos solares son peligrosos para la Tierra? Bueno, según la mayoría de expertos de la comunidad científica que han estudiado durante años este fenómeno, no, según ellos, el pico del ciclo solar no causa catástrofes, ni inundaciones, ni terremotos, ni erupciones, ni ninguna catástrofe en la Tierra. Pero sí puede afectar a nuestra tecnología, tanto a las redes eléctricas, los satélites, el GPS, las aerolíneas, los cohetes, y a los astronautas en el espacio. Pero tampoco un colapso mundial, sino simplemente algunos problemas. Además, también trae cosas buenas, como las auroras boreales, ya que este fenómeno está asociado a las tormentas solares. Es así que no hay que preocuparse de más, y no hay que caer en la alarma. Ahora bien, el nuevo ciclo solar, conocido como el ciclo solar 25, comenzó oficialmente en diciembre del año 2019. Es así que para empezar, ni siquiera acaba de comenzar. Lo que pasa es que hasta ahora se está comentando, porque puede tomar hasta 10 meses, calcular cuándo comienza realmente el nuevo ciclo solar, ya que el sol es bastante variable. Además, el ciclo solar 25 será muy similar al ciclo solar 24, el que acabamos de experimentar durante los últimos 11 años. Es por eso que se prevé que el próximo máximo solar, es decir, el pico, ocurrirá en julio del 2025. Durante ese mes, se calcula que haya destellos solares y otras erupciones del sol, las cuales interrumpan las comunicaciones en la Tierra y generan problemas tecnológicos. Pero nada de lo cual debamos preocuparnos en exceso, ya que si el ciclo solar 25 es igual como se calcula al 24, no habrá ningún problema. Y es que el ciclo solar 24 fue el cuarto ciclo más pequeño registrado en la historia, y el ciclo más débil en los últimos 100 años. Pero aún así los expertos están revisando al sol. Y es que ellos comentan que el impacto del sol en nuestras vidas es real y siempre está ahí. Tenemos al sol las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Pero aún así, que quede claro, aunque este 2020 ha estado lleno de catástrofes y dificultades, e incluso muchas malas noticias, la verdad, hasta este momento, no hay que preocuparnos de más por el nuevo ciclo solar del sol. Ya que te repito, pueden afectar nuestra tecnología, pero no traerá terremotos, heladas, inundaciones, erupciones, ni ninguna catástrofe natural. Y es que una cosa es que todo esté conectado, y otra cosa es que se inventen mentiras. Ahora tú ya conoces la verdad, dime qué pienses. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.